Enco, primero, nos llevamos a través de este bonus de tiempo. ¿Has aprendido de Primoz Roglic que las carreras de estación pueden ser ganas por segundo? Sí, yo creo que estábamos ahí. Quisimos tomar el desplazamiento en las primeras posiciones, porque el regalo fue lleno y difícil. Entonces, yo los veo detrás de nosotros. No nos ha costado mucha energía. Bueno, no nos ha costado mucha energía lo que hemos estado haciendo hoy. Si hay esos segundos, como hemos visto en el sprint, para cogerlos, pues hay que intentarlo. Bueno, pues es un segundo por lo menos, tres sobre el resto. Ha sido un día fácil, pero bueno, final complicado. Bueno, eran las palabras del líder de este Giro de Italia, Renko Benepol. Y aquí tenemos la clasificación de la etapa en el día de hoy, la etapa número tres. Atención, no te vayas a ir, porque después de esta clasificación de la etapa número tres, tenemos la clasificación general, para que veas cómo va el Giro. Tras corrida las tres primeras etapas. Bueno, Michael Matthews fue el ganador en el día de hoy. Cinco horas, un minuto y cuarenta y un segundo. En la segunda colocación quedó Matt Pedersen. Ahí está. Tercer lugar para Caden Groves. Cuarto lugar para Vicenzo Albanese. Quinto para Estefano Aldani. Sexto para Sven Bristrón. Séptimo para Primos Rogli. Octavo lugar para Simone Velasco. Noveno para Tom Scullin. Y décimo, Andrea Vendrame. Ahora vamos a ver cómo va la general de este Giro de Italia. Es importante saber este dato. A ver, producción, pásame la siguiente imagen. Ahí estamos. Muy bien. Aquí está. Primer lugar, líder Renko Evenepol. Ahí lo tenemos claramente. Segundo lugar, aquí entra el sorprendente Joao Almeida. Ojo, a treinta y dos segundos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tan lejos? Es una gran diferencia la que tiene Renko con el segundo que Joao Almeida. Treinta y dos segundos. Yo diría que más o menos. Uy, Dios mío. Treinta y dos segundos. Y viendo la categoría que tiene Renko Venepol. Eso es un tiempo bueno que tiene el belga. Tercer lugar para Primoz Rogli. A cuarenta y cuatro. ¿Y qué decir de ese tiempo? Dios mío. Pero ahí vemos. El Giro se va construyendo día a día, etapa por etapa. Cuarto lugar para Stefan Kuhn. Bueno, ya sabemos que Stefan Kuhn es un contrarrelojero. Así que muy pronto Stefan Kuhn saldrá de esa colocación de privilegio, de ese cuarto lugar. Quinto. Aquí tenemos a Geraint Thomas. A cincuenta y ocho segundos. Ese sí, hombre de general. Ese puede que tome el puesto de Stefan Kuhn. Sexto para Alexander Blasov. A cincuenta y ocho. Uy, ya casi un minuto. Séptimo para Theo Geigenhardt, que se vio afectado en la caída de ayer. Y bajó muchos puestos. El británico está a un minuto dos. Octavo lugar para Michael Matthews, el ganador en el día de hoy. También provisionalmente va a estar ahí en esa posición. Tenemos por acá también a Jay Byne. La casilla nueve. A uno cero ocho. Y cerrando con el top ten. Ahí tenemos el top ten. Tenemos a Matt Pedersen. A un minuto dieciocho. Ahí está. Pero acá en el celular, oigan ustedes, acá tengo más. Tengo más posición. ¿Qué otro corredor quieren saber? En la casilla once. Bruno Admiral. En la doce, Mati Acataneo. En la trece, Lennar Kama. Nico Dens. Damiano Caruso. Importante, hombre también de general. En la casilla quince, a un minuto treinta y uno. William Barta. Van Bilder. Andreas. Legnesun. ¿Qué otro? ¿Qué otro corredor? Vea, importante. En la casilla veinte. Está Bauke Mollema. A uno cuarenta y nueve. Otro importante en la casilla veintidós. Está Pavel Sivakot. A uno cincuenta y cinco. Y este hombre en la casilla veintitrés, que también lo estábamos de, se podría destacar en la etapa en el día de hoy, pero no apareció. A un minuto cincuenta y seis. Diego Ulissi. Vea, el colombiano. Rigoberto Urán. A uno cincuenta y siete. En la casilla veinticuatro. Vea, pues. Tibó Pinó, que estuvo peleando hoy, incluso con el colombiano. Huitrago. Por la montaña, vea, está a dos minutos cero cinco. En la casilla treinta está el italiano Tibó Pinó. Vea, el colombiano Santiago Huitrago está a dos minutos veinticuatro. Uy, increíble. Vea, David Formolo, otro también, otro hombre importante. A dos minutos veintinueve. El inacabable, Domenico Pozovivo, a dos minutos veintitrés. Uy, qué increíble estos tiempos. Estos tiempos. Otro colombiano, Ine Rubio, a tres minutos cero siete. En la casilla cincuenta. Uy, qué barbaridad. Están lejos estos corredores, gracias a eso, a los tiempos que se impuso en esa contrarreloj. El Renko Benepol y Joao Almeida. Esos hombres que, mejor dicho, rompieron esa crono y obligaron a estos tiempos. Bueno, esta fue la entrevista de Renko Benepol, que es el líder hasta el momento de este giro de Italia. ¡Gracias! ¡Gracias!